La Voz Interior Eileen Cady 25 de Junio Busca y encuentra la libertad del Espíritu. Porque donde hay verdadera libertad, allí se encuentra la paz. Y donde hay paz, allí hay amor. Y es el amor el que abre todas las puertas. Donde hay amor, no hay crítica. No hay condena ni juicio. Porque conoces y comprendes que todo es uno en mí y en mi amor. Ves a la familia humana y te das cuenta de que todos estáis creados a mi imagen y semejanza. Vas más allá de lo externo, hasta el mismo corazón de todo. Donde no hay separación. Y todos estáis juntos, de manera armónica, en completa unidad. Eres capaz de ver lo mejor en todas las personas y en todas las cosas. Cuando estás en perfecta paz en el interior. Ya no empleas tu tiempo intentando cambiar a los demás. Tan solo aprendes a ser. Y al ser, creas un sentido de unidad con toda la vida. Y el amor y la paz reinan de forma suprema. Transmitido con amor universal. Por Amado Zaini. Liga Internacional de Líderes.